Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Optimus Prime de la línea Robots in Disguise 2015 Clase Warrier o bien los tamaño deluxe que tanto que tanto amamos aquí lo tenemos en un tráiler completo esto sí se me hizo variedad que saliera totalmente completo en tamaño en tamaño completo este bueno esto provocó que pues fuera pues muy enano el lo que es el el truck el tráiler del camión digo esto es el la cabina del camión este y pues sale totalmente desde de proporción totalmente eso es lo que esa es mi queja que tengo al respecto de esta figura porque pues debe ser debe ser un voyager siempre sale en voyager como líder los líderes son grandes son imponentes son autoritarios deben deben ser grandes bueno tiene muchas muchas llantas todas ruedan afortunadamente este trae aquí arriba su espacio para en estas muescas fue lo único espacio que encontré y tiene un orificio aquí que no sirve para nada miren no entra la pero bueno vamos a quitar la la el hacha muy característica de optimus bastante detallada y ahí podemos ver el detalle muy bonita ya vimos la comparativa y pues vamos a darle una vueltecita por ahí para que lo vean por todos los ángulos trae ahí su escudo autobot y listo para ser escaneado por algún dispositivo móvil y lo primero que vamos a hacer es bajar estos paneles hacia abajo separamos aquí las piernas giramos la cintura de optimus además estamos sentados y no podemos dar una vuelta de la cintura ahora así como lo tenemos vamos a separar la cabina y formar lo que son los brazos de aquí vamos a separar y bajar los brazos de esta manera estos paneles los hacemos hacia adelante giramos los antebrazos y aquí vamos a sacar la cabeza de optimus hasta que haga un clic y ahí lo tenemos bastante sencilla la transformación hasbro cumplió lo que dijo que iba a ser figuras sencillas y pues que mejor que unas de estas para los chavos para los coleccionistas jóvenes que son amantes de optimus ahí lo tienen amigos y amigas un optimus este completito con todo y cabina digo con todo y caja control y trailer en todo su esplendor el hacha pues vamos a ponérsela por acá y tiene una posibilidad decente los brazos giran completamente los antebrazos también vienen un voljo en lo que viene bastante articulado en ese respecto la cabeza también viene articulada y solamente puede girarla y hacerlas bueno esto no cuenta como como este articulación parte de la transformación que es la cintura pues también tiene articulación las piernas las puede doblar bastante bien ahí lo vemos la estabilidad pues aquí se ve un poquito afectada porque pues ya las este las piernas las los pies mejor dicho los hacen en ángulo para que pueda estar bien como se dice posado para que los pies posen bien en el suelo y quede pues en ángulo y estable giran también las piernas bastante y ya son todas las articulaciones considero que es una figura bonita y obviamente estas figuras están hechas para coleccionistas más jóvenes y vamos a hacer una comparativa de tamaño vamos a compararla con este cuate para que vean el tamaño del optimus siendo que un optimus pues debería debería tener este este alto no así de grande pero bueno este solo hasbro sabrá las razones por las que figuras que deberían ser voyager o voyager las hace más pequeñas pues ahí lo tenemos amigos y amigas un optimus bastante bonito si les agrada pues adelante ya ya llegaron a méxico desde hace bastante tiempo vamos a hacerle un acercamiento para verlo ahí está que le den poquito la luz ahí lo tenemos está está bonito ahí pues este una figura más para su colección de read amigos y amigas láncense por ellos si todavía no los tienen y pues ahí me avisan que ya que ya lo hicieron parte de su colección bueno pues es todo por el momento gracias nos vemos en el próximo video cuídense mucho este fue trooper y este fue optimus prime de robots in disguise 2015 chao chao